Hola gente, soy Kimber Torpi y aquí estamos con un nuevo vídeo del Silent Hill 1 y lo habíamos dejado estando yo absolutamente perdida sin saber dónde estaba, dónde tenía que ir, ni nada. Entonces, me puse yo a investigar y a dar vueltas, de hecho estuve casi una hora, me puse la tele y todo, porque me aburría y se me ocurrió venir a esta habitación y recordé que en este estante no había mirado y en este estante era donde estaba la sangre en la otra dimensión y aquí hay pues caramelos de jalatina, supongo que será como los ositos. Quiero o no quiero abrir la bolsa, vamos a abrirla. No he visto nada más, simplemente la abrí y vi lo que salió y ya está. Así que nada, parece que vamos avanzando. No es raro que yo me despiste y me deje algo. Hay una llave bezor, vale. Entonces ahora salimos de aquí, no sé si puedo salir por aquí. En serio, estaba dando vueltas y como un pasillo se comunica con otro, es facilísimo perderse aquí. Vale, entonces había que entrar en la del simbolito extraño creo que era, no, esta no, esta es, ay Dios mío. ¿Y ahora cuál era la llave bezor? Vale, era la puerta que está frente a la cocina. No, porque creo que la que está frente a la cocina es esta. Ah, pues no, vale, vale. Menos mal, ven por qué me apunto yo siempre absolutamente todo. Aquí estaba la cocina, no, aquí es donde vine. Ya empieza la gata. Vale, aquí estaba la cocina. Vamos a mirar, esta era. O sea, la llave de bezor. ¿Cómo entra dónde? Ya que la usaste. Ah, amigo, ahora vamos a poder... Pero entonces el ascensor no va a funcionar. Digo yo que la llave va a estar por la zona, ¿no? Que la llave electrificada, que es para lo que hicimos esto, va a estar por la zona, ¿no? Vale, no, no recuerdo dónde estaba la llave electrificada, ¿qué pasa? Vale, aquí está la jaula para los pájaros. Aquí estaba la habitación extraña, pero aquí no era donde estaba la llave. Aquí no había nada. Aquí estaba el grifo, vale. Me estoy ubicando yo, estoy enterándome de dónde estoy. Intentándolo al menos, vale. Voy a buscar la llave electrificada. ¿Vale? La última puerta del pasillo, por el lado donde no hay puerta, es donde está la llave. Lo pongo así por si alguien también se lo está haciendo y le pasa como a mí que se pierde con facilidad. A la gata la voy a matar. Literalmente, me tiene un poco harta. ¿Vale? Antrón, ¿verdad? Vale, esta era la puerta que estaba frente al cuarto de los niños. La última, creo que es la última que nos queda por abrir y espero que en ella sea donde encontremos el amuleto que nos falta. Solo nos falta el amuleto para, creo yo, terminar con todo esto. Vale, ahora a ver si consigo volver. Creo que entramos por esta. Seguro. Vale, creo que fue por esta. No, por esta no fue porque no había gente. Vale, creo que fue por esta. No, esta fue la que probé antes. Vale, ahora no sé por dónde vine. Creo que sí fue por esta, ¿eh? Creo que sí fue por esta. Solo que ahora hay gente. Vale, y por aquí era por donde bajábamos. Bueno, efectivamente, vale. Y creo que esta es la puerta. No. Esta no. Esta es la que acabamos de ver. Vale. No hay problema. Y la que nos queda por abrir sería esta de aquí. Y esta sí que es. Usé la llave. Aratrón. Vamos para adentro. Vamos para adentro. Vamos para adentro. Vamos para adentro. No, no. Estas son solo un tácticas cansadas. Vamos para adentro. Si nos dañamos un basically, y podríamos obtener el poder. No te preocupes, la promesa no será rompida. Pero el poder que podríamos dar ahora será muy mal. casi nada. Si obtenemos la otra parte de la alma. Usaremos un beso magico. Siento esta dolor de niño. Es seguro que viene. Pero eso va a tomar tiempo. Un disco de ouroboros. Vale, me lo llevo. Y esta es la pobrecita Alesa. Hay algo por aquí. No puedo tomarme una pastilla de algo para tranquilizarme un poco. Vale, y vamos por aquí. Vale, y ahora creo que sí. Voy a guardar. Vamos a guardar, porque creo que ahora sí que vamos a terminar el... Creo que este ya sigue el final del juego, me parece. Vale, guardamos en F1 también. La música así lo indica. Utilizamos el ouroboros este, que tiene un nombre maravilloso. Y así podemos entrar. Nos vamos a poner la escopeta. No, el rifle. Vale, solo puede tener 6. No me lo equipé. Qué listazo es. El rifle es este. Y vamos a mirar un momentito cómo voy. Tengo 8 de estos y ningún botiquín. Genial para enfrentarte a un boss. Estoy estupenda. Por favor que no sea un boss, sino la enfermería. ¡Vamos allá! ¡Vamos! No. Soy no quiero. ¡Vamos lo que la mamá te dirábelt! Solo quiero que te mande un poco de tu poder, eso es todo. No, no quiero hacerlo. Lo hará a todos feliz, y también es para tu propio bien. Oh, pero mamá, solo quiero estar con ti. Que tontara la niña. Oh, sí, lo veo. Quizás la mamá ha estado equivocada. ¡Mamá! ¿Por qué no lo vi antes? No hay razón de esperar. Aquí está la casa de la mamá, contiene el poder para crear vida. Podría haber hecho todo por mí misma. ¡Mamá! Pobre Alesa, tío, pobre Alesa. Qué basura de vida ha tenido. Vale, venimos de aquí entonces. A ver, podemos entrar por aquí. No. Supongo que estará la casa de Alesa. Y así como... Qué bonito en los cuadros. Qué cosa tan preciosa. Eh, como dato curioso, estas escaleras hacen alusión a las de... Creo que a las de Psicosis, creo que era. Que eran también enormes. Por comentar. Yo pensaba que ya íbamos a enfrentarnos al bicho, pero se ve que no. O sí. O sí. Estaba muy asombrado de crecer que el talismán de Metrotron estaba siendo usado. A pesar de la perdida soul regresando al final. Solo un poco más y todo hubiera sido por nada. Es todo debido a ese hombre. Debemos ser agradecidos a él. Utilizaron al Harry. Qué tonto. Incluso que a Alesa haya sido parada. Su pequeña chica tiene que ir. Qué triste. ¡Puede! ¿Qué en el nombre del demonio? A tomar por saco civil. Bonita en las horas de aparecer siempre tú, ¿no? Llegó el pringado. I didn't say to. ¿Puedes hacer eso? ¿Dónde está Cheryl? ¿Qué has hecho con ella? ¿Qué tal? ¿Qué estás diciendo? ¿Has visto ella muchas veces? Retornada a su propia propia persona. No estoy muy emocionada para malas. ¿No se ve? Ella está ahí. Eso es absurdo. ¿Por qué? ¿Por qué estás haciendo esto? Es un tiempo largo de siete años. Por los siete años desde ese terrible día, Alessa se mantiene viviendo, sufriendo una fecha worse que la muerte. Alessa ha sido trabida en un sueño final de la noche, de la que nunca se despertara. Él ha sido nutricido por ese sueño, esperando por el día de ser nacido. Ese día finalmente ha llegado. El tiempo está encerrado. Todo el mundo será liberado de la dolor y la sufrimiento. Nuestra salvación está en la mano. Este es el día de desesperación. Cuando todos nuestros sueños se arruinarán. Cuando nos regresamos al verdadero paradiso. Esta señora está de un pirado. Mi hija será la madre de Dios. ¿Por qué? Parece un angelito, pero no. Está despertando. ¡Está despertando! Como nadie puede interferir. Así la reconoces, ¿eh? ¡Esta persona no existe más tiempo! Este es un dios descendo entre nosotros para llegar y salvar a nosotros. ¡Ah, cómo no me acordaba de esto! ¡Ay, Dios! ¡Ostras! ¡Uy! Vale. ¡Ay, Dios mío! Vale. ¡Ay, Dios mío! Vamos a correr un poco. ¡Uy! ¡Mira, sí! ¡Estaba corriendo! ¿Qué hago, me arriesgo? ¡Ay, Dios mío! Vale. Acabo de pegarme un grito. No, creo que tiene un escudo protector. Vale. Vale, está soltando los rayos. ¡Sí! ¡Ah, que me das, tío! ¡Sí! Vale, pues nada. ¡Uy, Dios mío! De mi vida y de lo más hermoso. No, voy a morir. No, yo no voy a poder hacer esto. ¡Ah, pues sí! ¡Qué rápido! ¡Qué duele! ¡A mí también! ¡Ay, Dios mío! ¡A mí también! ¡Ven a confreír a la gente! ¡Ay, Dios mío! ¡A mí también! ¡A mí también! que rabia me tocó el final malo, malo que rabia bueno gente hemos acabado el Silent Hill 1 por culpa de haberme perdido y no haber encontrado un mapa no exploré una parte entera de la ciudad no hablé con Kaufman y me ha tocado el final malo creo que me habría podido tocar el final bueno si hubiera tenido un poco más de cuidado me hubiera percatado más de cómo eran las cosas pero bueno en fin, soy torpe, ya lo sabemos todos así que nada, este ha sido el gameplay del Silent Hill 1 espero que les haya gustado gracias a todos los que lo han seguido y a todos los que han comentado los vídeos lo dicho, espero que no los haya aburrido demasiado y que no les haya desesperado mi torpeza pero bueno ahora comentar un poquito así el juego la verdad que es uno de mis juegos favoritos me ha encantado dejando a un lado el follo ese que me hierve la sangre pero bueno y 100% recomendable este juego tienen que jugarlo en serio creo que ya no hacen juegos de terror como los de antes porque ahora los están enfocando más al shooter y están dejando un poco de survival horror pero bueno cositas que comentar así del juego por si alguien no lo haya entendido o algo yo también pesco mucho con esto de Silent Hill como dije en un capítulo deberían hacer un grado Lisa por lo visto Lisa la enfermera no estaba deformada ni hecho un monstruo porque como fue la encargada de cuidar a Alesa pues como que Alesa le tenía un poco de cariño visto como trataban a la niña normal que se encariñara con cualquiera y por eso pues la dejó que estuviera más o menos normal Alesa por lo visto la historia es como que la madre y los del pueblo tenían un culto chungo y querían renacer a un dios y querían usar a la niña porque tenía como poderes la niña pero como que algo salió mal al final acabaron prendiéndole fuego y como que otra mitad de Alesa se metió en el cuerpo de Cheryl o algo así no sé yo nunca he entendido bien eso es como que otra mitad de Alesa del alma de Alesa estaba en el cuerpo de Cheryl y la enviaron por ahí a que se diera una vuelta hasta estar preparados o algo así y luego Cheryl vuelve al pueblo y se unen en una y ahí es cuando hacen lo del dios bueno no sé es un cacao mental Silent Hill pero merece mucho la pena jugarlo más o menos te quedas con la historia lo entiendes más o menos pero bueno siempre hay cosas en las que vas a acabar pescando en estos juegos creo yo lo he dicho que me ha encantado ha sido una de las series en las que mejor me lo he pasado y pues la misma les hago la misma pregunta que les hice al terminar el Silent Hill el Resident Evil 1 espérate que hay más bueno pues les hago la misma pregunta que gameplay semanal bueno diario que diga quieren que haga ahora del Silent Hill 2 o del Resident Evil 2 solo esos dos porque me los quiero hacer uno de esos dos los dejo que decidan ustedes Silent Hill 2 o Resident Evil 2 Harry esta señora muy aficionada a dar guantazo Harry de esta no se recupera no Dios mío bueno pues lo dicho me ha encantado el gameplay espero que ustedes no les haya aburrido demasiado ha salido muy cutre y no ha salido el final malo pero bueno era de esperarse siendo yo y lo dicho que cual prefieren Resident Evil 2 o Silent Hill 2 sin más les dejo con las con este vídeo del final para que lo disfruten así que nada como siempre comenten lo que les gusta lo que no y nos vemos en el siguiente vídeo bueno ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!